Se prendieron las alarmas en el fútbol mexicano y no solamente por lo que está pasando en resultados deportivos con la selección mexicana y el poco espectáculo que hemos visto también en los estadios, sino porque ahora se rompió un récord y un récord bastante penoso. Las audiencias se fueron por los suelos y la última jornada del fútbol mexicano tuvo el récord de menor audiencia en cualquier jornada del fútbol mexicano de la historia. Y eso obviamente prende las alarmas porque si bien sabemos que los ratings en televisión tampoco son los de antes, pues hoy vemos un producto que además también donde debería de ser más atractivo se está cayendo a pedazos. Si bien hay equipos como Tigres y Rayados que tienen excelente audiencia y que también tienen muy buenas asistencias durante todos sus partidos, hoy vemos que hasta el América siendo bicampeón está por los suelos en el estadio que está tomando prestado mientras el Azteca queda listo. ¿Qué es lo que está pasando en el fútbol mexicano y qué es lo que se tiene que hacer para cambiarlo? Obviamente juega mucho que hoy es más difícil encontrar los partidos porque están por todas las plataformas de streaming, ir a los estadios se ha vuelto hasta peligroso, las familias ya no quieren estar ahí porque se ha vuelto un ambiente violento donde hay muchos incidentes y también vemos que en los medios de comunicación muchas veces se demerita el producto y no se trata de vender una historia y hacer lo que hacen grandes ligas como la NFL o la NBA. El análisis tiene que ser mucho más profundo, ojalá haya un podcast que lo explique. Pero hoy en día sí están prendidas las alarmas y es urgente que se empiecen a tomar medidas. Cada vez vemos más trabas para que la persona vaya y disfrute el fútbol, incluso lo del fan ID que es nada práctico. La comunicación, obviamente, las campañas y las relaciones públicas que debe de llevar el fútbol mexicano deben de estar todos conectados, desde los medios de comunicación, el espectáculo que hay en cancha, los equipos de fútbol y todas las personas involucradas en este espectáculo que hoy más que nunca se tiene que rescatar. Dime en los comentarios qué opinas y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de las grandes campañas de comunicación, mercadotecnia y relaciones públicas.